Música Yo exijo que... No, la demanda primero O sea, yo la demando a ella porque por un dinero que yo le presto a un familiar de ella y que no me lo quieren pagar y yo exijo que ese dinero es necesario que me lo paguen porque es mío Pero la demandas a ella, ¿por qué no demandas a quien te debe el dinero? Porque esa persona está enferma, acaba de salir 15 días de un hospital Es enfermo del corazón Esa persona, o sea, yo le presto mil dólares A ver, cuéntame un poquito cómo fue la historia ¿Por qué le prestaste el dinero? ¿Qué familiar de ella es? ¿Qué relación tiene con ella? Ok Él, la relación que tiene con ella es que es primo de ella Es un primo de ella Ajá, nosotros cuando empezamos a convivir juntos todo era muy bien, todo era muy cordial ¿Entiendes? Y ella, él, bien, natural, todo Él me pide a mí un dinero prestado, mil dólares, la cantidad Mil dólares, él te pide mil dólares a ti Sí, a mí Pero bueno, ustedes son casados Sí Entonces, ¿qué les pide el dinero a los dos? No, pero en especial me los pidió a mí personalmente ¿Qué te dicen? ¿Hace falta mil dólares para qué? Necesito mil dólares prestados para una citación que tengo ¿Cuánto tiempo hace que tú le prestaste ese dinero y no te lo devuelves? Hace unos ocho meses Hace ocho meses Ya lleva un tiempito Ya Tú has hablado con él y le has dicho Oye, fulano, a mí me hace falta ese dinero Sí, pero es que antes Después que yo le preste ese dinero Existen problemas familiares entre nosotros ¿De qué índole? Cuéntame Los problemas han... Ah, por mí han surgido por causa de los mil dólares que yo le presto a él Porque después que yo le presto mil dólares a él Todo le molesta en la casa Nosotros convivíamos juntos Ah, ustedes vivían con el primo Ajá ¿En casa del primo? No, él vivía en casa de nosotros Ah, él vivía en casa de ustedes Era la familia junta ¿Y entonces qué pasó? Entonces empezaron a surgir problemas Y entonces yo pienso que es por los mil dólares ¿Problemas de qué tipo? Problemas familiares O sea, que protesta porque yo comía en la casa Pero si es tu casa Es la casa donde es lo que yo decía Y entonces ella lo defiende a él No es que yo lo defienda Es que el único que crea problemas aquí eres tú ¿Por qué? Porque tú eres el que te gusta discutir con él Y él no te hace nada Y él es un hombre enfermo Y tú lo sabes Claro, pero es que él es un hombre enfermo Pero es que yo no necesito discutir con nadie Yo necesito mis mil dólares ¿Entiendes? Yo entiendo Yo entiendo que él necesita sus mil dólares El problema es que él hace 15 días salió del hospital ¿Cómo usted cree que una persona que hace 15 días salió del hospital Le voy a decir dame mil dólares? No puedo Porque si te lo debía Yo entiendo Dayami, si él debe el dinero Si él tomó prestado ese dinero Con la condición de que lo iba a pagar inmediatamente Para mí inmediatamente significa Qué sé yo A la semana Es inmediatamente Ajá Y da la casualidad que hace 15 días que salió del hospital Y 8 meses atrás ¿Por qué no me lo había pagado? Eso es la parte que yo no comprendo A ver si Dayami me ayuda Sí, pero es que 8 meses atrás Él no se interesó en el dinero Porque él trabajaba El problema es que él se queda sin trabajar ahora Entonces él está Por el dinero Pero es que acaba de salir del hospital ¿Y él trabaja? ¿El primo trabaja? Sí, trabaja Pero como está ahora en reposo en la casa No puede trabajar ¿Y no tendrá ahorros? No creo Porque él tiene a su familia en Cuba Y quiere traer Esa es otra cosa Claro, es su primo Ella lo defiende Es su primo No es que yo lo defienda Pero ¿Cómo iba a defender a su primo? Por encima de ti que eres su esposo Eso a mí no me hace lógica Sí le hace lógica Porque bastantes problemas han surgido Y bastantes que ella ha sufrido Por culpa de él En la familia A ver, ya ha sufrido tú Por culpa de tu primo No, yo no he sufrido El problema es que él Lo que está es celoso de mi primo Es lo que está es celoso Porque es el celo de todo el mundo Entonces es el celo de mi primo Porque vive con nosotros Es el celo de eso ¿Cómo le sigue viviendo con ustedes el primo? No, ya nosotros nos separamos de él ¿Cómo le voy a estar celoso? Precisamente por esos problemas de los celos Claro que sí ¿Y están mejores ustedes? Nosotros sí estamos mejores Pero mi primo vive con mi hermana ahora Y no podemos ir a su casa Porque cada vez que vamos a su casa Él crea un problema Y es una discusión ¿Cómo crea problemas él? Cuéntame Porque un ejemplo El otro día estábamos en mi casa Y en casa de mi hermana Y mi primo no estaba Cuando llega mi primo Delante de una visita que tenía mi hermana Y dice Bueno, vámonos Porque ya ese hombre Me dan ganas de vomitar Vámonos Es que es así Es un problema Eso da pena Claro, da pena En este caso Que ella lo ve que da pena Pero cuando Todo en la familia entró De lo más bien Yo caí en la familia De lo más bien Muy contento todo Al momento que le presto mis dólares Empecé a molestar a la familia Empezaron a surgir problemas Ella una vez necesitó Un favor del primo Le pidió un favor Y dicele al primo ¿Y qué tú me das a cambio? Eso no es una falta de respeto Y entonces No me lo dice al momento Ni yo lo escucho En ese momento Como lo dice Ella me lo dice Como a un mes De haber pasado eso Claro, porque si se lo digo Al momento Es un problema Pero no te cayó mal Que tu primo te dice Sí, es verdad Que me cayó mal Pero Dime Existe la posibilidad Porque sabemos Que los primos se exprimen Eso lo sabemos Porque lo vemos A cada ratito Existe la posibilidad De que tu primo Sienta una atracción por ti Y esto esté causando problemas Yo no lo creo Yo no creo que sea así ¿Tú no crees Que eso sea un problema? Yo creo que ella Es la que está enamorada De él entonces Mira, a mí me respetas Porque yo no estoy enamorada De nadie Y tú lo sabes Y si tú no me respetas a mí ¿Para qué estás conmigo? Bueno, ok Olvídate La falta de respeto Y eso es verdad También, William Porque antes que todo Tu comentario Es un poquito fuerte Sí, pero es que Muy bueno Ya, olvidando todos los problemas Y todas las cosas Y a mí lo que me interesan Son mis mil dólares No me interesa Si él salió del hospital o no Porque hace ocho meses Que yo se los presté Ahora porque él salió del hospital Y yo los necesito Entonces Yo tengo que esperar A que él se recupere O vuelva Deberías Pero por qué Como ser humano deberías Y entonces ¿Por qué tú no trabajas? Bueno, porque Para ayudar a mí Todo en la casa Ya que tú no le quieres Pedirle a tu primo El dinero que me debe Ese no es el tema ahora El problema es que yo no trabajo No, no Pero espérate un momento Porque el tema El tema es que Él se quedó sin trabajo Me imagino que ustedes Deben de tener cuentas Que pagar Renta, cargos Sí, pero también tenemos Una niña chiquita Que no vale la pena Que yo empiece a trabajar Y pago un daycare 90 dólares semanal Y la niña Mejor la cuido yo Porque es lo que voy a ganar yo Entonces Va a ser muy poquito, ¿no? No vale la pena trabajar Para ganar poquito Tener que pagar una guardería Claro que no ¿Y por qué entonces No le pides el dinero A tu primo? Que a lo mejor Debe tener ahorro guardado De su trabajo De hace ocho meses Que se los presté Imagino yo que tenga El dinero guardado ¿Qué edad tiene el primo tuyo, Dayami? 50 años Es un hombre no es joven Es un hombre mayorcito Sí, lo que pasa es que Él se cree que es joven Ah, él se cree que es joven Porque él se viste como joven Y actúa como joven Y todo, ¿no? Eso es lo que pasa Por eso él se pone celoso Por eso es que él se pone celoso Sí ¿Tú consideras que los celos de él Son irrazonables? Yo creo que sí Porque él cela hasta el hermano de él Hasta el propio hermano de él Él lo cela conmigo Es decir, que él no tiene Ninguna confianza en mí Él cela a todo el mundo Eso es cierto, William Claro, pero en este caso Estamos hablando del primo Y da la casualidad De que ella quiere Ella quiere regresar De contra de que Todo lo que ha pasado En esa casa Y todos los problemas Que han causado ese hombre Y de que me debe mil dólares También de que él salga del hospital Y que ella vaya a cuidar a ese hombre Bueno, porque es mi deber Porque yo soy la prima Y él no tiene más familia aquí Nada más que mi hermana Mi hermana tiene dos niñas Tú no tienes deber ninguno De cuidarlo a él Claro que no Bueno, pero y si él no tiene familia aquí ¿Quién lo va a cuidar? Lo dejo hacer Mi enfermera El deber tuyo es el trabajar Para ayudar a tu familia Dayami, tú me perdonas a mí Pero ahí sí te lo voy a decir Claro, y te lo repito Tú no tienes deber ninguno Con tu primo Para irlo a cuidar Pero es mi primo Es mi familia ¿Y tu familia? Está bien, perfecto Pero si en tu casa Se está pasando necesidad Porque tu esposo Acaba de perder el trabajo Lo último que tú tienes que hacer Es ir a buscar Ayudar a tu primo Que acaba de salir del hospital Y el pobre primo Que se muera solo No que se muera, no Que se busque una novia O una amiga Pero cómo se busca una novia Si está enfermo Oye, para buscarse novia No hace falta estar con salud Tú te buscas novia sin salud Como eso Perdóname Ahí no veo Ahí no veo tu lógica ¿Por qué vivía el primo con ustedes? Por ejemplo, ¿por qué? Porque él vino de Cuba Y no tenía donde quedarse Y nosotros ya estábamos establecidos aquí Lo llevamos para la casa ¿Y qué condición le pusieron? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí? No Ninguna Ninguna El tiempo que le dio la gana Señores, pero ustedes no entienden Cómo se crean los problemas Mira, ahí ustedes sabían Que iba a haber un problema Y no previnieron Que el problema ocurriera Porque cuando una persona llega De donde llegue De Cuba De China De donde llegue Tú la tienes que explicar Sabiendo que son casados ustedes Mira, primo Aquí con nosotros Puedes estar tres meses Nosotros consideramos Que en tres meses Ya tú te puedes buscar un trabajo Y establecerte tú solo En un departamento Porque a nosotros Nos hace falta nuestra privacidad Pero es que nadie habla claro Y entonces se van formando problemas Y se van formando problemas Ahora cuéntame Tú te quedaste sin trabajo Ajá Ella no trabaja No, ella no trabaja La renta de este mes ¿Cómo la van a pagar? Por eso es que De los mil dólares Claro Porque mi primo está enfermo Y yo no se lo puedo pedir así Y si le da Y tú sabes Si él tiene dinero guardado Y él no lo puede pagar Caballero, pero denme a mí El nombre del primo Y el teléfono Que yo se los voy a cobrar ¿Cuál es el gran problema? Mira cómo ella se ríe Oye, yo se lo cobro Ah, yo se lo pido Pero con tremenda clase Y con tremendo honor Y con tremenda dignidad Le digo, mira primito Cuánto siento que estés enfermito Mi hermano Pero quien te dio la mano a ti En este país Está necesitado de ese dinero Y si tú lo tienes en un banco Me lo tienes que dar hoy Para yo dárselo a ellos Que a ellos les hace falta Pagar la renta Y tu hijita El techo de tu hija La electricidad de tu hija La comida de tu hija Eso no vale más que tu primo Claro que vale Para ella el primo es No, no, mi hija vale más El problema es que lo que pasa Es que como se quedó sin trabajo Pero él no quiere ir a buscar trabajo Él nada más que está pensando En los mil dólares Que tiene mi primo Porque él no va a buscar trabajo Oye, pero con mil dólares Tú no vas a resolver nada Tú sabes que no quieres ir a buscar Si ríete, claro Yo a mí me parece que estoy hablando Con seres de otro planeta Porque es que esto yo no lo comprendo ¿Cómo no vas a ir a buscar trabajo? Yo sí busco trabajo Ella dice que yo no busco trabajo Yo sí busco trabajo Bueno, mira cómo es la situación Esto es bien fácil O se lo pides tú O se lo pido yo Los mil pesos al piso No, yo se lo voy a pedir Lo que yo le digo a él Que me dé un tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Si el día primero Ella está llegando No, perdóname Un mes es mucho tiempo Bueno, no sé 15 días ¿Para qué se recupera un poco? Demasiado tiempo también Demasiado tiempo El primo vivía en casa de ustedes Y no aportaba nada 200 dólares Una renta de 800 dólares Daba 200 dólares Yo lo pagaba todo Pagaba luz Pagaba agua Teléfono Pampe La mantenía ahí Un año sin trabajar Me pide mil dólares prestados No me los paga Ocho meses sin pagármelo Yo me quedo sin trabajo Me necesito los mil dólares Y ella Mi primo está enfermo Y su familia Y déjame decirte esto Cuando uno presta dinero en la vida Si a ti te sobra Y lo quieres regalar Eso es problema tuyo Pero este es un consejo Que te quiero dar a los dos Ahora Ustedes son una pareja joven Cuando uno presta dinero Uno tiene que hacer un documento Diciendo Te presto mil dólares Me lo vas a devolver En un periodo de menos de un mes En mi casa A tal hora Punto Si no me lo devuelves en ese momento Me tienes que empezar a hacer pagos De tanto Con tanto porcentaje Porque los bancos Cuando te prestan dinero Te cobran un interés Si lo que pasa Que cuando mi primo llegó Él se llevaba muy bien con mi primo Y él era mi primo para arriba El primo para abajo Lo que tuvo problemas con él Entonces ya le había prestado el dinero Pero él se lo prestó Pero el problema es el que yo les acabo de dar El problema es el que tiene que ver con llevarse bien o llevarse mal Tiene que ver con ser responsable con nuestro dinero Que cuesta mucho trabajo ganárselo Tú me estás entendiendo Lo peor Mira No hay manera más fácil de romper una relación de familia Que con dinero Eso es lo más fácil que hay Tú quieres acabar con tu familia Crea un tema de dinero Para que tú veas como se desbarata la familia Mira ustedes Míralos ustedes Están teniendo problemas entre ustedes Y con un extraño Con un primo de ella Por unos miserables Pero para ella no es extraño Para ella es su vida Por supuesto Porque es mi primo No es mi vida Es mi primo Dayami Tienes que pedirle el dinero a tu primo En un periodo de 48 horas O Me deja su nombre Y su teléfono Su dirección Y yo con muchísimo gusto Me encargo De cobrarle Los mil dólares a ustedes Con interés Y honorarios ¿Qué les parece? Y si yo se los pido Y no los tiene ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que? Si no los tiene que tener algo Porque él tiene que estar contribuyendo En casa de tu hermana Yo no creo que tu hermana Sea tan sanaca También de dejarlo ahí Su dinero No tenga nada ahorrado Yo no creo que él no tenga nada ahorrado En un año trabajando en este país Sí, pero tú sabes muy bien Que él le manda a su familia en Cuba Vuelvo y te repito Y la familia tuya aquí Te doy 48 horas Para que le cobres el dinero a tu primo Si tu primo en 48 horas Te explica que él no tiene dinero Tienes que explicarle a tu primo Y lo tienes que hacer tú Que tú esperas que él De ahora en adelante Te pague la suma De 100 dólares mensuales Hasta que te pague Los mil dólares completos ¿Me entendiste? Ya, eso está mejor ¿Lo vas a hacer? Claro Me vas a dejar saber Y la próxima vez Trae al primo Porque realmente Esta demanda No es contra ella Yo se lo dije Que trae al primo Es contra el primo Y no lo tengo aquí Para decirle cuatro cosas Que me estoy muriendo Por decirle cuatro cosas Al primo Porque aunque no lo conozco No me parece Que tu primo Ha actuado de buena fe La familia Es una de las primeras causas De los divorcios En este mundo ¿Tú me entiendes? Cuando uno es casado La prioridad de uno Es tu esposo Y tus hijos El resto del mundo Pasan a segundo lugar Que nunca se les olvide eso Si no No pierdan el tiempo Sepárense Y cada cual busque su vida ¿Ok? 48 horas He dicho Caso cerrado Yo estoy demandando A primo de mi señora Porque me debe 800 dólares Y según veo No me los quiere pagar No se los quiere pagar Porque cobra y cobra Y no me los paga A ver Usted y la señora Anita Están casados ¿Hace cuánto tiempo? 27 años Hace mucho tiempo El señor Diego Es el primo de Anita Sí Y usted le prestó 800 dólares a él Sí ¿Por causa de que le prestó 800 dólares? ¿Cuál era la razón? Ahí vamos Ella vino de Cuba De visita Ah, porque ustedes Estaban viviendo separados Sí Ella vivía en Cuba Yo vivía aquí ¿Cuánto tiempo Estuvieron separados? 8 años 8 años Usted vino 8 años Antes que ella de Cuba Y ella quedó en Cuba Ajá Muy bien Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el primo La atendía allá Vivía con ella allá La atendía como un hermano Pero entonces, cuando Le llegó la salida a ella Por una invitación Le mandé 800 dólares Que es lo que vale El viaje para acá Ya entiendo Pero ella me mandó A pedir 800 más Porque le hacía falta Para salir lo más ligero Que pudiera Entonces, usted le mandó 1.600 Sí 8 y 8 1.600 dólares Me engañó Porque era para traer al primo Ah, era para traer al primo Pero ese anita Ahora yo le Cuando llegué al aeropuerto Esperarla a ella Vi que venía con el primo Y entonces, me dijo Que me lo va a pagar Pero hace ya un año Y no me paga nada Hace un año Y no le paga No me paga nada Lo que pasa es Que él vivía conmigo Porque es mi primo Y no tiene a nadie A mí me da mucha lástima De que este señor Está muy viejo Para que se quede solito En una casa No sabe cocinar Siempre está enfermo Es imposible que yo lo deje Bien Y bueno Y lo del préstamo Uno de los 800 dólares Era un préstamo ¿Cómo usted lo interpretó? 800 para mí 800 para él Entiendo Pero él dice Ahora él no quiere que esté ahí Es un préstamo Es un préstamo Que él quedó en pagar Pero un momento Vamos a aclarar Vamos a ver si se entendió Como un préstamo Usted Diego Entendió que era un préstamo Lo que él le había hecho O usted interpretó Que era un regalo Un regalo En gratitud Porque usted había sido Siempre un hermano Y un acompañante Para su esposa A ver Explíqueme esa parte Yo sé que es un préstamo Pero es que el problema Es que yo no tengo trabajo Trabajo alguna sola A mí me da lástima con él Y eso Y no se lo he podido pagar Yo quiero pagárselo Pero es que no puedo pagárselo Usted quiere pagarlo Pero no pude Porque no tiene ingreso Yo tengo un trabajo estable A mí me da lástima con él Porque él no tiene trabajo Yo entiendo Yo tengo que gastar Y fumar Y todo eso Que me gasta mucho Fuma y toma Entonces ¿Por qué no paga? Viejo Pero un momento Fumar y beber No es una necesidad Pero mira Yo he prestado A un sobrino mío Yo bebo todavía Él fuma Yo me comprometo A pagárselo Pero tiene que dar Yo tomo una decisión A ver cuál es la decisión Que le pague Pero que se vaya a la casa Inmediatamente Que no le pague Pero que se vaya Que se vaya Que se vaya A ver ¿Por qué usted quiere Que él se vaya Que le pague Y se vaya también Es que yo no tengo Para dónde ir Y yo no tengo Es imposible Que él se vaya Porque él no tiene casa Ni nada Para un bajo Un puente No puede ir A la edad de él No puedo ir Según yo vaya trabajando Yo le voy a ir pagando Yo estoy cosiendo Mira yo estoy cosiendo Haciendo mi costura Para ayudarle a él Es imposible Que él se pueda ir Abajo un puente ¿Dónde? ¿Dónde voy a ir? Va a haber un momento Señora En mi casa No lo quiero más Chicos Hay que tener calma Hay que tener calma Y yo le voy a ayudar Pero tú ten un poquito De calma Yo sé que él molesta Que ya Él molesta Señora Él molesta Él para mí no Pero a él sí ¿Cómo lo molesta A usted Pedro? Molesta en todo Pero explíqueme Si vamos a salir A cualquier lugar Quiere ir con nosotros Pero es que yo no me puedo Quedar solo todo el tiempo Yo tengo que estar Acompañado por aquí Y entonces Es la única familia Que tengo aquí Y por lo tanto Bueno Quiero estar con ellos Porque no tengo más familia No tengo más nadie Usted quiere tener Sus momentos de privacidad Exactamente Bueno ¿Qué tamaño tiene el lugar Donde ustedes viven? Bueno Tiene dos cuartos Tiene dos cuartos Uno que ustedes comparten Y uno que comparte Diego ¿No? Pero Con todo eso ¿Pero qué pasa Anita? Ven Lo que pasa es Que él pidió 800 pesos Y es verdad Que lo tiene que pagar Yo lo comprendo Pero yo le he dicho A él que tenga calma Yo le voy a ayudar Yo se lo voy a pagar Pero cuando tenga trabajo ¿Pero de qué ¿Cuándo me estás diciendo eso? Diego ¿Cuándo me estás diciendo eso? Pero es que no El dinero Que cojo No me alcanza No me alcanza Yo encuentro muy mal Que él tome cerveza Fume Y no le haya pagado Ni un peso De los 800 dólares Diego Soy tan clara Como el agua Yo trato de decirle A la gente La situación Como yo la veo Si usted realmente Le debe a él Los 800 dólares Y se reconoce la deuda Tanto su prima Como usted la reconoce No es justo Señor Que este señor No reciba su dinero Si usted se compra Seis cervezas Bueno pues ese dinero No lo compre Usted lo pone en una alcancía Y ahí va reuniendo Cuando tenga 100 200 Se lo va dando Yo se lo voy a ir pagando Pero tiene que ser Como yo le estoy diciendo A ver ¿Cuánto gana usted a la semana? Depende No tengo Bueno Más o menos Un averaje Más o menos 100 o 100 y pico A la semana 100 o 100 y pico Yo si se lo voy a pagar Pedro Pedro Tiene que pagar Yo si se lo voy a pagar Tiene que pagar Porque mire Lo que pasa Si él no paga Va a haber un incumplimiento Del contrato Que ustedes firmaron Aquí hoy Y si él no cumple Con ese contrato Las consecuencias Y las sanciones Van a ser otras Que van a ser peores Así que él Va a pagar Él va a pagar Todas las semanas Él va a reunir 25 dólares ¿Me estás oyendo Dieguito? Bien 25 dólares A la semana Hasta que usted pague Los 800 dólares Que se va a demorar Ahora fíjese Lo que le voy a decir Si a usted le cae Otro dinerito más grande Pague un poquito más Para que salde Esa deuda Lo antes posible Ahora vamos a tocar Y vaya Si él no lo ha pagado No, no Si él no lo paga Si usted no lo Si él no lo paga Está en incumplimiento De un contrato Y las sanciones Son otras Mucho más serias Bien Ahora vamos Al segundo problema Que ustedes tienen Porque ustedes tienen Otro problema No es el dinero Nada más Ya esto lo resolvimos 25 dólares a la semana Si le cae más dinero Paga más Hasta que pague Los 800 dólares ¿Qué vamos a hacer Eso no puede ser? Porque tú ves que es un viejito Para sacarlo de la casa Para sacarlo de la casa A vivir abajo Un puente Él no tiene familia No tiene a nadie Yo con ellos Me siento Anita ¿Qué pasaría Si Pedro se pone así Feo en la situación Y dice Se va O él O yo ¿Qué pasa aquí? No Él no se va No se puede ir Pero le pregunto Hipotéticamente ¿Qué pasaría? Si su esposo insiste No Él no lo va a sacar Yo no lo voy a dejar ¿Por qué es imposible Que una persona Tan mayor Vaya a vivir Abajo un puente ¿Quién le va a dar comida? ¿Quién le va a dar ropa lavada? ¿Quién le va a dar Él no se sabe cocinar Vamos a ver Voy a hacer una última pregunta Antes de dar la decisión En este caso Déjeme hacer una pregunta Es un moscón Un moscón atrás de nosotros Moscas en la casa Como la canción de Shakira Todas las vueltas Que estamos dando nosotros Ay, Dieguito Dieguito Déjeme hacerte esta pregunta ¿Por qué te quedaste soltero Yo estuve casado Un tiempo Pero hace muchos años Y después me quedé solo ¿Y más nunca te volviste a casar? No me casé más nunca ¿Y tuviste hijos? Su mamá se le murió Su papá se murió No tengo a nadie Yo no tengo familia ninguna No tienes a nadie Y entonces El único refugio que tengo es este Y entonces ahora El primo El esposo De mi trinidad Y tú nunca Has tratado de hacer Un acercamiento Pedro Pedro, escúchame Un acercamiento El primo de tu esposa Yo estoy dispuesto a ayudarlo Ayudarlo No han tratado ustedes De hacer un juego De dominó Por ejemplo Para todos vienen Jugar dominó Y entretenerse Que no me eches De la casa ¿Dónde voy a ir yo A esta altura? Yo estoy Puleando con él Ten un poquito de calma Yo estoy cociendo Yo estoy ayudando ¿Para qué? Pague su dinero Yo no voy a tomar Más de salud Muy bien Voy a hacer la decisión De este caso ¿Cuántas veces me he dicho yo En este programa Que los tríos son dañinos? Siempre lo he dicho Pero ¿sabe qué? A todas reglas Hay excepción Y esta es una excepción Pedro Te voy a pedir Compasión Escúchame Eso le digo yo Compasión Compasión Es un viejo Ya Igual que nosotros Pedro No te pongas así conmigo Yo entiendo Pero escucha Yo voy a poner Algunas reglas Vamos a tener compasión No Pedro Ten compasión Pedro Un tiempo más Que él se ponga A trabajar Hablo en agradecimiento De que él fue bueno Con ella Mientras tú estabas Es un viejito Es un viejito Hablo por el amor A la familia En la ausencia Hablo porque Tienen un apartamento De dos cuartos Y cada uno Tiene su cuarto Ahora Dieguito Escucha lo que te voy a decir Dejale su tiempo A ellos Algunas veces Ellos quieren salir Solitos Y ellos te van a decir Ven Diego Y tú les dices No vayan ustedes Hoy solos Yo me voy a quedar Aquí entretenido O voy a ir a un cine Yo solo Voy a ir a un baile De solteros Dale tiempo A ellos también Diego Que a ellos también Les hace falta Su tiempo de intimidad Pero que no me echen De la casa Por otra parte Pero que no me echen De la casa ¿Dónde voy a ir? No, no se va a echar Le voy a negar Esa parte de la demanda Le voy a negar Esa parte de la demanda Sean amigos Sean familia Ayúdense Que cuando uno va Llegando a viejo Mientras más gente Alrededor Más sabroso es Porque más te puedes Apoyar Y más puedes compartir Y la vida sin compartir No significa nada Él me ha dicho Que va a dejar la bebida Porque yo le estoy hablando Y le estoy hablando No, no, un momento Él no va a tomar más Porque la cerveza Que vamos a comprar La tiene que dar El pago a Pedro Muy bien Les deseo muy buena suerte Hagan un club de dominó Y quizás me les une a ustedes Muy bien He dicho Caso cerrado Bueno Lo que sucede Doctora Es que yo le presté A mi prima ¿Ustedes son primas hermanas O primas segundas? Primas hermanas Primas hermanas O sea Las madres de ustedes O los padres Son hermanos Sí Bien Yo le presté a ella Mil quinientos pesos Para comprar un carro Carela Que ella me dijo Que ella iba a comprar ¿Verdad? Eso fue hace un mes Y dos semanas Ok Ella me dijo a mí Que me lo iba a pagar Me lo iba a devolver En dos semanas En dos semanas Porque le venía El cheque de Wefair Para los hijos Ah ok 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 Y hoy Yo sé que Hoy estamos a primero Ella recibió su cheque Y todavía no me ha pagado Los mil quinientos dólares Los mil quinientos dólares Que ella me debe a mí Cuando tú le prestaste El dinero a ella ¿Se lo diste en cash O se lo diste en un cheque? Se lo di en cash Ella te firmó Un papelito diciendo Recibí de mi prima Alina La suma de mil quinientos dólares El cual le voy a pagar Dentro de dos semanas No doctora Ok Está bien Fue que nosotros Hicimos un Un acuerdo Un pacto Sí Porque ella es familia mía Y yo creía que me iba a pagar Yo se lo pagué en dos semanas Tú eres una descarada No Yo te lo di Yo te lo di Tú no me diste ningún dinero El problema de ella es Que su marido está preso Y ella quiere quitarme Siguiendo dando Yo dándole dinero a ella Yo no le voy a dar más Ella quiere quitarme más de los mil quinientos Exacto Ahora quiere ella Que te llevas un precio como ella Yo le di Tú no me pagaste nada No Yo le di Una parte Y por la otra parte Se la di ¿Cómo se la diste? Explícame A mí 500 pesos la primera vez Ajá Entonces En dos partes Se lo di Le di 500 Y por la otra Le di mil pesos Mil dólares Ajá Se lo di En un cheque O se lo diste en cash Se lo di en cash Y ella no te firmó Un documento Diciendo Recibí de mi prima María No No ¿Verdad? Doctora Ella no me ha pagado A mí ningún dinero Ok Mi esposo está preso Está bien ¿Por qué está preso? Totalmente si yo te lo pagué a ti Tú no me pagaste Yo se se lo di Yo se se lo di Ni un kilo Ni un kilo Me has pagado a mí ¿Por qué está preso tu esposo? Por delincuente Sí Bueno aparte de eso Porque se pone a robar casa ¿Cuál fue el crimen que cometió? Él Se metió en una casa Cállate la boca chica Se metió en una casa a robar Y le dieron cinco años Ah me imagino ¿Cinco años? Sí cinco años Qué mentirosa tú eres Le dieron una vida Sí una vida Sí le dieron una vida Cinco años Porque él sale El año que viene Le dieron una vida El año que viene Él va a salir Entonces si tú no sabes Te caes la boca Ah si va a salir Ya lleva cuatro años preso Le faltan 21 Le faltan 21 Cállate la boca por favor Porque tú eres una mentirosa Tenía arma Tenía arma Cuando entró a la casa Tenía arma Sí tenía arma Cállate si no te estás preguntando Oye es un santo tu marido No es carajo Porque me sigue cobrando Los mil quinientos pesos ¿Qué prueba tienes tú? Ella no tiene ninguna Porque nosotros hablamos Y ella me dijo Yo voy a coger mi cheque Pero te lo di en dos partes Te lo di en dos partes Porque ella tiene cuatro hijos Y tú tienes Y tú tienes Y tú tienes cuatro Y qué Va a hacer mi tío a comer Porque ella anda Como una gina entera Y ella coge cheques Por cada hijo Y ella me dijo a mí Igual que tú Igual que tú ¿Y qué tú haces Con el dinero de buffet? ¿Y qué? Fumando marihuana Andando por ahí Ahora sí Se está poniendo Es la otra cosa Está alumnante Sí Porque cada vez se ponen Todavía ustedes Van sacándose más porquería Fumando la marihuana esa Sí ¿Cuántos hijos tienes tú? A ver Yo tengo cuatro Ella tiene cuatro Y vive en casa de mi tío Y vive en casa de mi tío Porque tú Te la cago Ay no No mi hijita Déjame explicarte una cosa Si tú estás acostumbrada A utilizar ese lenguaje En tu casa Frente a tus cuatro hijos Pobrecitos ellos El problema de ellos Yo espero que alguien Te escuche Y te quita los niños ¿Ah sí? Porque es que da asco Que tú uses ese idioma Aquí A mí no me da la gana Y no lo vas a usar aquí ¿Me estás entendiendo? Si me usas otra palabrita Esas así tan bonitas Tú solita Arrancas por esa puerta Y te vas ¿Ok? Después tú Aquí eres la demandante Tú Tú eres la que vienes A buscar un remedio Y no me vas a convertir esto aquí En una chusmería Porque no me da la gana ¿De qué no te lo voy a pagar? Porque yo no te lo voy a pagar No te lo voy a pagar ¿Cuántas veces tú quieres que te lo paguen? No te lo voy a pagar Yo tengo que hablar así Porque ella es una sucia Que no entiende por las buenas Por lo menos Que entienda por las malas Pero ella no me quiere pagar mi dinero Yo necesito mi dinero Aquí vienes por las buenas No por las malas Malas Si hubieras querido ir por las malas No vienes aquí Porque tú sabes ¿Por qué tú dices Que tú le pagaste el dinero a ella? Porque yo se lo pagué ¿Y qué prueba tienes De que le pagaste? Ninguna Ninguna Mi tío Lo estaba ahí cuando yo se lo di No, es mi tío Porque el tío El tío mío El tío mío Luis Que va a salir ahora De este tío Que también es un descarado Ni vive aquí en Miami Él vive en Naples Pero para aquí Todo el mundo es descarado Para ella Todo el mundo es descarado Aquí no hay nadie Que tenga Nada Es decente Para ella Que sea una onza De decencia Decencia ¿Ustedes saben lo que es decencia? Sí ¿Estoy hablando en chino? ¿Ustedes me entienden? No, yo te entiendo Perfectamente Entonces aquí no hay nadie Que tenga una onza de decencia Que pueda testificar con credibilidad No, él no Porque él es un descarado Tú que estás enamorada de uno Que entró en una casa con pistola Bueno, pero yo no quiero Vengan con gente en la casa O la casa vacía Yo no quiero Con gente en la casa Ay, qué lindo Con pistola Qué guapo Ya deja eso Déjate de guapería Déjame decir algo aquí Que cabe notar Y que es muy importante Nosotros ponemos un número En la pantalla 1800 para las parejas De familia Parejas de romántica De lo que sea Necesiten ayuda Ustedes llamaron a ese número ¿Correcto? Porque ustedes estaban buscando Una solución Al problema que tienen Sí No, no Se los aclaro Yo no llamo a ella Llamo a ella Pero tú Tú estuviste de acuerdo En venir Tú estuviste de acuerdo En venir Me imagino Porque tú estás segura En tu posición Pero tú no tenías que venir Si tú no querías Ok, escúchame Solamente digo eso Porque como ahorita Una me hizo el comentario Que quería El tío quería salir En televisión Yo quiero aclarar bien Que ustedes tengan Un problema Que estamos buscándole Solución Claro Y por eso estamos aquí Porque no vamos nadie A perder tiempo El que va a testificar ahora Cómo se llama Luis ¿Y de quién es tío? El tío de ella Y el tío mío No es padre De ninguna de las dos Es tío De los dos De las dos Ese señor vive en Naples En Naples Y está ahora aquí Pero estuvo aquí de vacaciones Antes de Él acaba de venir Hace tres días Mi pregunta es esta Antes del día de hoy Ese señor ha estado aquí De nuevo en Miami De Naples Sí ¿Tú lo vistes? Sí, hace tres días Él vino aquí ¿Y antes de esos tres días? También estuvo aquí Sí, pero en este mes No estuvo aquí Él vino hace seis meses Porque se murió El hermano mío Y él vino A la vela ¿A quién? En enero ¿No ha estado aquí? En seis meses Él vino a ver La muerte de tu hermano Se fue para allá Porque él vive allá Y vino cuando yo vine A pagar el dinero Hace tres días Porque tú lo viste Tú no me pagaste Ningún dinero a mí Silencio ya Vamos a hacer pasar Al señor Luis Por favor Ignacio A ver qué pase Luis ¿Cómo está Luis? Bienvenido a sala de pareja Pase allí Luis, por favor Levante su mano derecha Usted jura decir la verdad Toda la verdad Bajo pena de perjurio Juro la verdad Muy bien Esa es la mano izquierda La que subiste Ok Como yo soy zurda Me confundo Te digo esto Porque es bien importante Que hables la verdad Porque si perdemos El tiempo aquí Con mentiras Lo que hacemos Es complicar más La situación Yo vengo Por ella Tú vienes de testigo De María Ellas dos son sobrinas mías Las dos Porque él es un descarado También No, Alina Alina no Ahora tienes que estar calladita Ok No podemos insultarnos aquí No podemos Yo soy el tío de las dos Claro Ella es de Alina es de De un hermano Y ella es de una hermana Perfecto Yo vivo en Naples Pero yo vengo más Casa de ella Cuando ella le prestó En el mes de enero ¿Cuántas veces Ha venido aquí a Miami? Como cuatro veces Como cuatro veces Ella es tan disgustada ¿Cuánto es la distancia En carretera Entre Naples y Miami? Yo vengo a Huawei Hecha un poquito más Hecha un poquito más Ok Entonces yo siempre estoy En casa de ella Alina tiene cuatro hijos Bien Es regalo ¿Y qué? ¿Ya? Tienes dos maridos ¿Y qué? Que no sirven Yo tengo un marido ¿Cómo que tiene dos maridos? Pero ella no tiene un hombre Que está preso Marido ¿Y qué? Ah, tiene otro más Eso no me lo habías dicho Déjame decirte Eso no me lo habías dicho Espérate Ahora me vas a aclarar eso Ok, yo te voy a aclarar eso Luis Entonces Ella Si tiene su marido Trabaja Es la única casa que vengo Porque son las que me llevo Mejor con ellos Claro Por eso ellos se le pusieron De acuerdo Para venir aquí A decir que yo no te pagaba Yo soy una persona distinta a ellos Ok Yo soy distinta al nivel de ellos Ah, sí Bueno, no te distingas tanto Y dime qué vistes Y ella sí le pagó Ah, sí ¿Cuándo le pagó? ¿Qué día? El día que yo vine ¿Qué día? ¿Pero qué día? Porque has venido cuatro veces a Miami No, es que hace ya En enero Tuviste Que él está mintiendo Y no sabe qué decir, doctora Y no sabe qué decir Luis, tienes que ser un poco más específico ¿Qué día fue? ¿Qué observaste? ¿Qué estaban haciendo ellas? ¿Y cómo tú sabes que ella le estaba pagando una deuda Y no prestandole cinco pesos? No, no, cinco pesos no Porque ella le pidió el dinero prestado para el carro Sí Ella tiene un carro Sí Y ella le dio la mitad Que es lo que yo vi ¿Le dio cuánto es la mitad? Bueno, es que Tuviste cuando yo le di El dinero a ella Estamos viendo como los testigos son en corte Así son Oye, espérate Así son Se sientan Tienen la historia Pero no tienen el detalle Espérate Y yo que no soy Yo, fíjate una cosa Yo no soy una máquina de determinar mentiras Porque yo soy ser humano Como ustedes entienden Para yo poder determinar la credibilidad de un testigo Ninguno Cállate Para yo poder determinar la credibilidad de un testigo El testigo tiene que darme detalles Tiene que decirme así Mira, mira Mira, doctora Yo estuve aquí el 23 de enero Fui a casa de mi sobrina María En ese momento llegó Alina Yo vi a María sacar de la cartera Cinco billetes de 100 dólares Y escuché claramente cuando le decía Aquí tienes los 500 dólares Pasado mañana te doy mil ¿Pero qué detalle me ha dado él a mí? Ninguno Porque es un mentiroso No, yo no mentiroso no soy Mentiroso tú eres ¿Sí le pagó? Ella sí le pagó Ella es algo que le sigue buscando dinero a ella No Esto es mentira Gracias por su testimonio Luis Ya puede retirarse por allá Con Iván Muchas gracias Espero que haya quedado bien en televisión como usted deseaba Sí, es lo que él quería doctora Salir de la televisión ¿Sabe qué? Me estoy aburriendo con el caso de ustedes Además siento que ustedes las dos son una falta de respeto Y me están haciendo perder mi tiempo Les voy a dar la decisión del caso bien rápido Para que se larguen y no me hagan perder más tiempo En los Estados Unidos En los Estados Unidos de América En los Estados Unidos de América por lo regular Cuando se hace un préstamo y una deuda de más de 500 dólares Tiene que ser memorializada en un documento para que se pueda hacer valer en una causa judicial Como ustedes dos contaron nada más con que eran primas y eran familias y aún no tienen sentimientos ninguno como seres humanos ni familia Pues como yo no sé realmente cuál es la verdad No sé si tú le prestaste y no sé si ella se devolvió La próxima vez que se hagan préstamo Háganlo por escrito Que así es la ley Porque ustedes de familia no tienen un pelo Le niego su demanda He dicho caso cerrado Sí doctora Yo vengo a exigirle a mi esposo Que saque inmediatamente de mi casa a su primo gay Bien Nosotros tenemos un niño de 5 años Y el niño está cogiendo Es un mal ejemplo para mi niño Él es un mal ejemplo para el niño Porque él por las noches se convierte en transvestio Ah es que el trabajo de él es de transvestio Es de transvestio Bien ahora explícame cómo le está afectando a tu hijo esta situación ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene 5 años 5 años Es pequeñito 5 años Es una edad donde se aprende mucho ¿Verdad? Sí Donde son unos radares así andando todo el tiempo Ahora explícame cómo se está afectando Eso que está diciendo ella no es así doctora Espérate un momento Vamos a esperar que ella me explique porque todavía no sé bien Por lo que me ha dicho hasta ahora no veo el problema Yo necesito que ella me explique dónde está el problema Bueno Ella va a vivir a su primo con la excusa de que cuando Él vino para acá a los Estados Unidos Mi esposo El primo le dio dónde vivir Pero esa no fue mi pregunta Mi pregunta es ¿Cómo se está afectando tu niño de 5 años Ante esa situación del primo gay Que se viste de mujer de noche? Correcto ¿Él trabaja de transvestio o es que se viste de parada? No Él trabaja de transvestio Ah ok Ese es su trabajo Sí Yo tengo aquí las pruebas conmigo Las fotos cuando él se disfraza de mujer Y él hace su show Él se viste desde la casa Él sale de la casa vestido de mujer ¿Y por qué está viviendo con ustedes? No doctora No espérese un momento Vardo Si usted me va a poder explicar Deje que ella me explique esto Pero es que ella está transversando las cosas No son así doctora Tranquilo Si es que yo nada más estoy aprendiendo Lo cual es su punto de vista Aquí todos tenemos punto de vista Bueno Ella tal vez quiere que Lo que quiere tal vez que yo lo saque a él Y yo no lo puedo sacar Ella me dijo eso Pero vamos a escuchar Porque ella pide Tal vez ella cree Que el niño va a sufrir consecuencias Porque él es gay pues Claro Pero él El problema es de que él Él en el día Está de hombre No, no deja que le explique a la doctora Y después Cálmate, cálmate Ok Y después él En la noche Él trabaja en unos shows Porque él tiene dotes de artista Perfecto Pero eso no es diario Eso es en viernes, sábado y domingo Ok Ahora cuéntame tú Eva Cómo se está afectando tu hijo Doctora Ante la situación Doctora Mi niño Cuando él se disfraza de mujer Mi niño todavía está despierto Mi niño ve Cómo él vive en la casa No, pero es que eso no es así Silencio Maldito Él vive en la casa Él no trabaja Déjeme decirle por el día No No, tú trabajas haciendo shows de noche No, no mi amor No es así No es así Pero déjame que ella me explique Osvaldo Yo te voy a dar la oportunidad Deja que ella me explique Él trabaja de jueves a domingo Todas las noches Perfecto Entonces él tiene álbumes de fotos Que este yo logré sacarlo Porque yo tenía que sacar Yo tenía que traer evidencia Yo tenía que traer evidencia No, pero por Señores ¿Ustedes en su casa Se pelean así Con este tema? No, claro que no No se pelean A raíz de todo eso Ella ha armado un gran alboroto Doctora, yo le estoy ayudando Estoy pagándole los favores Que él me hizo Cuando yo vine a este país Él a raíz del 9-11 Todos los problemas que pasaron aquí Él necesita Porque lo corrieron de su trabajo Él trabajaba en el aeropuerto Y yo lo estoy apoyando Perfecto Porque soy su único familiar aquí A como él me ayudó a mí Él te ayudó a ti En otra ocasión Él te ayudó a ti Él me ayudó a mí Cuando yo vine a este país Sí, pero ya le pagaste Sí, yo le pagué Porque él me apretó un dinero ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en tu casa? Tres meses, doctora ¿Y cuánto más tiempo va a vivir? ¿Sabe que llegó? No Él me dijo Él me dijo Están los dos ahí desesperados Sí, pero él Hasta que él se estabilice Como me dio la oportunidad a mí Es que yo le voy a decir que se vaya ¿Por qué él te dio a ti una vez Al ver en su casa? Yo me dio ocho meses Y yo pasé tres meses sin trabajar Cuando vine aquí Y esos tres meses Él me dio de comer De vestir y todo Independientemente Y después él Cuando yo conseguí mi trabajo No le pagué nada de renta ni nada Perfecto Ya entiendo el meollo De la situación con tu primo Ahora quiero que Eva Me diga a mí ¿Por qué ella siente Que el niño se está afectando Con lo del primo? Doctora A ver Cuando mi niño ve Mi niño entra al cuarto Mi niño sale de la escuela A las cuatro de la tarde Del daycare Muy bien Entonces cuando mi niño Llega a la casa Él nos apoya doctora Cuando mi niño llega a la casa Él tiene una máquina de coser Porque él se hace Se confecciona su propia ropa Sí, pero él nos apoya Entonces Él nos apoya Él nos apoya Él nos apoya Osvaldo Silencio Por favor No interrumpas más a Eva Él No la interrumpas Él Se mete el cuarto Lleva el cuarto de él A mi niño Sí Y usted sabe Que encontré a mi niño Con los maquillajes Y las pinturas Y los zapatos Es un niño como te mira a ti Te mira a ti con los zapatos Te mira de balda Te mira todo Osvaldo Por favor Déjame hacer mi trabajo Y entonces Este lo lleva al cuarto Al niño Sí El niño Pero no le va a hacer nada ¿Qué es lo que le va a hacer? Si no quiere como que fuera su hijo Tiene esta foto en su cuarto Sí Pero imagínate ya Y mi niño dice A ver Iván Acércame la foto acá A ver Y mi niño Mami ¿Quién es ese mami? Sí ¿Y tú qué le explicas? Una mentirita Cualquiera le ayuda ¿Y tú qué le explicas? No es niño No mamá Cualquiera le ayuda Es una mentirita Mi amor No sea así Yo estoy confundida Yo no sé qué decirle al niño Pues sí Una mentirita que le diga Si nada le va a hacer Ahora él en cuanto se recupere Económicamente se va de la casa Cuando el niño ve esa foto Es tío o tía ¿Tú por qué quieres estar haciendo El escándalo? Pero no es así mi amor Es tío o no es tía No mi amor No es así Tú tienes que Muy bien Esas conversaciones Que están teniendo ahí Me imagino que las pueden tener En su casa Aquí estamos para resolver Un problema No para carear así Como si fuéramos gallinas Todos a la vez Vamos por partes Tu niño ¿Qué te pregunta? Mamá ¿Por qué? ¿Quién es él? Sí ¿Y tú qué le contestas? ¿Quién es ella? ¿Y tú qué le contestas? No sé qué decirle ¿No sabes? No sé ¿Has consultado con un psicólogo? No No tiene nada doctora Ya lo consultamos con su médico Osvaldo Por favor Por favor Te pido Te pido Por favor Que no interrumpas más Yo entiendo tu posición claramente ¿Usted sabe? Claramente Ahora quiero que ella me explique a mí Cómo es que los prejuicios de ella Están afectando a tu niño Usted sabe que llaman por teléfono a la casa Ajá Y preguntan por Angie Porque el nombre para trabajar de él es Angie Sí, pero es que eso tú ¿Para qué le enseñaste al niño a estar agarrando el teléfono? Si eso lo es mayores No El niño no Es que no es así No es así Ok, ¿y qué pasa con el niño? Te dice mamá ¿Quién es Angie? ¿Quién es él? ¿Mami Angie? No, no, no es así Pero el niño sabe que este ¿Cómo se llama el primo? Pedro Pedro El niño sabe que este es Pedro No Cuando lo ve así no sabe que es Pedro No En otras palabras, señora ¿Usted nunca le ha explicado al niño lo que es Halloween? Claro La fiesta de las brujas Sí Y como la gente se disfraza Sí, claro Y usted no le ha explicado al niño Que hay personas que tienen trabajo de actores y actrices Y algunas veces tienen disfraces que tienen que utilizar para su trabajo Claro, claro Es que eso es lo que yo le he dicho a ella Que le explique así Pero ella ¿Le ha explicado, Eva? No No le ha explicado El niño, aparte de lo que me has explicado De que no sabe confusión Mamá, ¿quién es Angie? Esto ¿Ha tenido algún otro evento? ¿Algún otro síntoma que a ti te preocupe? Sí A ver Ninguno Ninguno Bueno, deja que ella me explique y después tú contestas Ya La última gota que derramó el vaso A ver Él cumplió año Hace 15 días Angie Angie Y hizo una reunión Dijo que era una reunión Siete personas eran nada más De siete personas Muy bien Las personas todas eran transvestis Y llegaron disfrazadas de mujer ¿Sí? ¿Qué tiene eso? No tiene nada malo Hicieron que de reunión se convirtió La verdad que pusieron en el apartamento Sí, pero yo me llevé al niño Yo me lo llevé Yo me lo llevé Por eso me lo llevé Por eso me lo llevé El niño vio Tú el niño ahí miró eso Y si yo me lo llevé Ah, ¿no es suficiente? Y después ellos Sí, pero ¿Cómo una hora no es suficiente para que el niño viera? Sí, pero si son los vestidos de mujeres Son mujeres ¿Tu hijo? Son unas mujeres Ok Es que tú lo que pasa Que no le cae bien el primo Eso es todo ¿Por qué no te cae bien el primo? No, no A mí no me importa A mí no me interesa ¿Por qué no te cae bien el primo? A mí no me tienes sin cuidado A mí no me cae ni bien ni mal No, pero es que bueno Entonces, ¿por qué tú te pones así? No te interesa tu hijo ¿Cómo no? Si me interesa Claro que sí Claro que me interesa Pero no te pongas en ese plan Silencio Vamos a ver Porque a mí me ayudó Parece que tu hijo no te interesa Silencio No, nada Voy a conocer a Pedro, por favor Y van a que Pedro pase a la sala No, es que no es así Ay, estos temas Estarados Están prevalentes en nuestra sociedad Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, buenas tardes Espero que todo lo que testifiques aquí hoy Sea la verdad Sí Porque es lo único que aceptamos ¿Verdad? Bien, bien Bien ¿Has estado escuchando el conflicto que hay? Sí Con tu primo y su pareja Sí ¿Bien? Algo de lo que ha dicho Eva ¿Te parece lógico? ¿O te parece razonable? No, todo me parece ilógico lo que ella dice ¿Por qué? Sí Yo he oído cuando ella le dice a mi primo Ya ese p*** me tiene que... No es una palabra para decirme a mí Porque yo a ella jamás le he faltado el respeto en su casa Jamás Jamás te lo he faltado a ti el respeto Pero, un momento Cuando yo la veo a ella exaltada Calma, calma Cálmate un momento Fíjate el argumento de ella El argumento de ella es que el niño de 5 años Te ve físicamente de hombre de día Y de noche Te ve en tu papel de transvesti Que ese es tu trabajo Y yo lo comprendo Ella piensa que eso le está causando confusión al niño Ninguna confusión Ninguna confusión Ninguna confusión Porque yo le he dicho al niño Que yo ese es mi trabajo Tú eres una mala influencia No, yo no soy una mala influencia para tu hijo Porque yo a tu hijo te lo cuido Te lo llevo a la escuela Un momento ¿Y él te lleva al niño a la escuela? ¿No? Espérate Pedro ¿Él te lleva al niño a la escuela? Sí, él lo lleva Porque yo le he pedido Yo le he pedido Porque yo, mire Me levanto a las 6 de la mañana A hacerles desayunos a ellos Le limpio la casa Se la arreglo Cuando ella viene Está la comida hecha ¿Es cierto? Y no me agradece nada a ella ¿Es cierto? Y al contrario Se expresa de mí horrible Pero yo no se lo pido Horrible Un momento Por agradecimiento Por agradecimiento Espérate un momento Espérate un momento Eva Primero me dijiste que no Que no es cierto Y después me dijiste Yo no se lo pido Él lo hace porque quiere Por agradecimiento Sí, pero tú no puedes decir mentira No puedes decir mentira Lo que tú no eres jamás Porque yo ayudé a mi primo Que lo tuve en mi casa Sin darme un peso Le compraba ropa Yo vivía con mi pareja Y ahora él Aunque me vaya a pagar Aunque me vaya a pagar Silencio Pero los favores Los favores se agradecen en la vida Silencio Algo que tú no tienes Eres una mala agradecida Y una inculta Pedro Ya 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 Oye no digas eso No digas eso No digas eso No digas eso Lo vamos a ver Pedro Siéntate por favor Silencio por favor Que voy a hacer la decisión De este caso Silencio Y que vocabulario señor Disculpe doctora Si pero que disculpe Aquí todo el mundo la suena Y después disculpe Y el disculpe no lo borra Entonces tú te vas a Después que ya me dieron la pata Ya dieron la mala palabra Silencio Yo pensé Yo pensé que el mundo Quizás Viendo los eventos Que hemos tenido así Revolviéndonos Nos íbamos a convertir En más tolerantes Menos prejuicios Menos odio Más compasión Más amor Pero no Estaba contigo Eva Estaba a ti Te niego tu demanda Completamente Y te voy a explicar Por qué El odio El odio No es una enseñanza Para los niños El prejuicio No es una enseñanza Para los niños Los homosexuales Han vivido en el mundo Desde el principio De la historia ¿Sabes qué? Cállese Pedro Llega el momento De entender Y de coexistir Como coexiste El cielo Con la tierra Y las plantas Con nosotros ¿Me estás entendiendo? Quiero que hagas Lo siguiente Quiero que vayas A un psicólogo Hagas una cita Con un psicólogo No para tu hijo Para ti Quiero que te sientes Con un psicólogo Y le cuentes Al psicólogo Lo que tú me contaste A mí Para que ese psicólogo Te explique a ti Cómo enseñarle A tu hijo Lo que le tienes Que enseñar Que es No tengas prejuicios Aprende a querer A las personas Y a respetarlas Como son Hay miles de explicaciones Que tú le puedes dar A ese niño Así es El primo Pedro Es un actor Bueno, pero me quedo ¡Silencio! Bueno, me quedo El primo Pedro Es actor Ese es su disfraz De su trabajo Así es ¿No te parece bien Mi decisión? Nunca he hecho Una relación Esta es mi decisión He dicho Caso cerrado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!